¡Uh! 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 ¡Ah! 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 Cuando trazas hacia el horizonte El camino que hay que seguir No hay que dudar, solo puedes andar El futuro está por venir Por venir Nena, misma idea Lo que sientes, lo siento por ti El mismo pensar, igual para amar Nuestros pasos avanzan por fin Avanzan al fin Ven, en una misma línea En una misma línea Hay que seguir Comencemos a luchar Y podremos alcanzar Una ruta juntos para vivir Para vivir Para compartir Deja atrás los problemas Otra luz para ti brillará Vamos juntos Vamos juntos a intentar Encontrar la libertad El camino se hace al andar Se hace al andar Se hace al andar Ven, en una misma línea En una misma línea En una misma línea Hay que seguir Comencemos Comencemos a luchar Comencemos a luchar Y podremos alcanzar Una ruta juntos Para vivir Para vivir Para compartir Una ruta juntos Para vivir Para vivir Para compartir Para compartir Para compartir Para compartir No voy a cambiarte de canal Porque al regreso